Estamos en un momento de la historia en el que la información vuela a nuestro alrededor, donde noticias, datos, imágenes, sonidos viajan de un lado a otro del mundo en segundos, donde podemos estar sin necesidad de estar. Estamos en un momento en el que todos podemos estar conectados y podemos aprovechar las TIC con la mejor herramienta de educación para pequeños y adultos, abriéndoles la puerta a oportunidades que antes eran inalcanzables, apoyándolos y motivándolos para erradicar la deserción académica, brindándoles contenidos formativos de gran valor, que sean familiares con su entorno y su realidad, promoviendo el trabajo colaborativo, fomentando la accesibilidad y aumentando el desempeño laboral. La educación es el motor del progreso y la prosperidad. Combinada con contenidos agradables, entretenidos y al alcance y el poder de la tecnología, podemos lograr más. Los resultados han sido claros y prometedores, pero hay que pensar en el mañana, en seguir trabajando con ganas, poniendo nuestro empeño para que una excelente formación vuele también alrededor de los colombianos. El impulso se lo damos todos.